Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta serie de sesiones informativas que la Universidad Cuauhtémoc tiene para ustedes. El día de hoy vamos a tener una sesión informativa acerca de la carrera de Mercadotecnia. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Espinosa, coordinador del Departamento de Admisiones de Promoción Universitaria. Y el día de hoy me acompaña nuevamente el maestro Gerardo Rivera, que es coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Aquí con mucho gusto de compartir a los interesados de la carrera. Muchísimas gracias maestro. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy preguntándote maestro, ¿qué es la Mercadotecnia? Muy bien Javier, mira, el propósito principal de la Mercadotecnia es entender hábitos de consumo, patrones, costumbres, ¿para qué? Para desarrollar proyectos comerciales estratégicos que puedan satisfacer de la mejor manera esas necesidades que tienen los clientes a los cuales queremos dirigirnos. Si yo te quisiera explicar qué tipo de persona debe estudiar Mercadotecnia, pues todas aquellas que les guste mucho, observar, ser curiosos, interactuar, pensar de una manera analítica, creativa, estratégica, esas personas se encontrarían, pues se encontrarían bastante cómodos dentro de la carrera de Mercadotecnia. ¿Por qué? Pues porque la carrera estudia comportamientos, actitudes, genera experiencias, innova servicios y productos y por supuesto vemos lo que otras personas no pueden ver. ¿Para qué? Para detectar esas oportunidades que están latentes en el mercado. Muchas gracias maestro. Oye, pues precisamente ya nos dabas una introducción a cuál es el perfil del ingreso de algún alumno que quiera estudiar la carrera de Mercadotecnia. Platícanos un poco más cuál es el perfil, qué debe de cubrir una persona que quiera estudiar esta carrera. Pues mira, los estudiantes interesados en Mercadotecnia definitivamente deben de estar dispuestos a innovar, deben de ser extrovertidos, curiosos, analíticos, deben de adaptarse fácilmente a los cambios, deben de tener un gusto especial por conocer personas de diferentes tipos, entornos, razas, nacionalidades y por supuesto ser muy observadores de lo que ocurre a su alrededor. Muchas gracias maestro. Ahora platícanos por favor, ¿qué ofrece la Universidad Cuauhtémoc con la carrera de Mercadotecnia? Mira, la Universidad Cuauhtémoc ofrece dentro de su formación integral viajes de estudio, talleres, diplomados, visitas a congresos especializados, simulaciones de negocios, convenios con empresas, ¿para qué? Para desarrollar las áreas del conocimiento que son administrativa, creativa y estratégica. Muchas gracias maestro. Sabemos que todas nuestras licenciaturas cuentan con un programa de diplomados de competencias intermedias y que la carrera de Mercadotecnia también tiene estos diplomados. Cuéntanos, ¿cuáles son estos diplomados con los que cuenta la carrera de Mercadotecnia? Mira, tiene dos importantes e interesantes diplomados de competencia intermedia. El primero es publicidad efectiva, donde rescatamos materias como taller de expresión y comunicación oral, comunicación publicitaria, introducción a la publicidad y también el diplomado en Mercadotecnia Digital, donde rescatamos materias como diseño digital y seminario de Mercadotecnia Digital. ¿Por qué elegimos estos dos diplomados? Porque son dos troncales fundamentales dentro de la mercadotecnia, es decir, el mensaje que se quiere llevar al consumidor y obviamente uno de los canales más importantes que es el tecnológico. Gracias. Ahora, por favor, cuéntanos, ¿cómo es la carrera de Mercadotecnia en la Universidad de Cuauhtémoc? ¿Cuál es toda la parte académica, de qué consta, cuánto tiempo dura y demás? Mira, las características de la carrera de Mercadotecnia en la universidad son básicamente seis principales. Tiene un plan de estudios de 56 materias, otorga un título de licenciado en Mercadotecnia. La duración de la carrera es de nueve cuatrimestres o tres años. Tiene un horario durante los primeros tres cuatrimestres de siete a dos de la tarde y del cuarto al décimo cuatrimestre de tres a diez de la noche. También realiza servicio social que tiene una duración mínima de seis meses y lo realiza durante el séptimo y octavo cuatrimestre de la licenciatura. Es una modalidad escolarizada y, no obstante, tiene un 60% de formación práctica y únicamente un 40% de formación teórica. Aunado a las prácticas, bueno, al servicio social que ya nos platicabas, los alumnos tienen que cubrir prácticas, bueno, prácticas profesionales. ¿Cuánto tiempo duran las prácticas profesionales de la carrera de Mercadotecnia y a partir de cuánto se empieza? Sí, las prácticas profesionales duran un cuatrimestre y se dan justamente cuando la formación académica y el desarrollo de los alumnos está llegando a su clímax y eso es en el noveno cuatrimestre. ¿Por qué? Porque de esta manera podrán aplicar todos los conocimientos adquiridos durante su formación académica. ¿Dónde las puedes realizar? Pues las puedes realizar en distintas empresas del sector privado y del sector gubernamental. Gracias, maestro. Muy bien. Ahora platícanos, por favor, las opciones de titulación que ya cuando concluyeron los alumnos sus prácticas profesionales, el servicio social, ¿cuáles son las opciones que tienen ellos para poderse titular? Mira, aquí en la Universidad Cuauhtémoc tenemos 11 opciones de titulación variadas de acuerdo a elección y gusto de todos los estudiantes. Te menciono algunos de ellos, pueden ser tesis, promedio, estudio de maestría, evaluación acreditada, puedes también titularte por experiencia profesional, puedes realizar un proyecto de inversión que te ayude como método de titulación, puedes titularte por un diplomado y también, obviamente, por una evaluación acreditada de Ceneval. Por favor, ahora platícanos, ¿cuál es el perfil del egresado y las habilidades que tiene un alumno de Universidad Cuauhtémoc una vez que ya concluyó su licenciatura, que ya está titulado? ¿Qué es eso que tiene él para aportar ya directamente a la parte profesional? Bueno, como mencionamos y como hemos platicado, el perfil del egresado en la carrera de mercadotecnia es un estudiante capaz de desarrollar proyectos comerciales que puedan satisfacer las necesidades de clientes exigentes a través de generación de experiencias únicas, de investigación de mercados, de las relaciones públicas y, obviamente, de la construcción de marca. ¿Por qué? Porque sabemos que la competencia es bastante fuerte y nuestros egresados deben de estar preparados de esta manera para satisfacer lo que el consumidor cada vez más especializado necesita. ¿Cuáles son algunas de las habilidades que se desarrollan? Pues bueno, como platicamos también es desarrollo de proyectos estratégicos comerciales, implementar propuestas mercadológicas atractivas y la capacidad de hablar con diferentes personalidades y estilos en las organizaciones. Muchas gracias, maestro. Ahora platícanos, por favor, todas las áreas de desarrollo que tiene la licenciatura de mercadotecnia y que pueden aplicar nuestros alumnos. Nuestros alumnos se desarrollan en estas grandes áreas, área de mercadotecnia y comunicación, el área psicosocial, el área administrativa y el área numérico-matemática para interpretación de datos. ¿Por qué es tan importante esta carrera? Porque sabemos, como lo mencioné, que la competencia en el mundo empresarial es feroz y el departamento de mercadotecnia o la mercadotecnia, pues está al pendiente de estas necesidades y oportunidades de mercado que les pueden dar el plus a una empresa. Muchas de las empresas quiebran por no detectar este tipo de oportunidades y si no tienen un departamento bien desarrollado en este sentido, pues pueden terminar y no continuar dentro del mercado. ¿Qué podemos aprender en estas áreas de desarrollo? Pues analizar necesidades del consumidor, a generar fidelidad entre el consumidor y la marca, a definir canales de venta adecuados, a generar estrategias para tomas de decisiones y obviamente la innovación de productos y servicios. Muchas gracias, maestro. Ahora, esto es algo que siempre nos preguntan las personas interesadas en la carrera. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cuánto puedo ganar al ser egresado de carrera de mercadotecnia? ¿En dónde puedo trabajar? Platícanos un poquito acerca de eso. Pues mira, ¿dónde puede trabajar un mercadólogo? Pues ya lo vimos en empresas, en empresas ya creadas del sector privado y gubernamental. También pueden trabajar en agencias y consultorías, en ONGs, pero nuestro plan de estudios da la formación necesaria para generar tu propio proyecto empresarial y ser un emprendedor. Evidentemente, si sabes sumar todos estos conocimientos, pues puedes aspirar a lo que tú quieres ganar. El sueldo promedio de un mercadólogo aproximadamente es de 28 mil pesos mensuales. Entonces, vemos que es una de las carreras que ofrece una gran expectativa de crecimiento personal. Muchas gracias, maestro. Pues es una muy buena oportunidad para todos los chavos que están interesados o que quieren saber esta parte de dónde puedo trabajar, cuánto puedo ganar. Ya el maestro nos decía algunas áreas. Ahora, cuéntanos adicional, ¿qué eventos y congresos son a los que acudimos o que los tienen experiencia nuestros alumnos en la Universidad de Guadalajara? Mira, asistimos a múltiples eventos. Uno de los más interesantes que ocurrieron el año pasado fue asistir al evento de Shark Tank Querétaro, donde nuestros estudiantes de la carrera y de la universidad participaron con un proyecto empresarial que posteriormente va a ser evaluado para participar en este programa de televisión. También hemos asistido al Día del Estudiante del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. También estuvimos en Forbes en el Industrial Summit del 2019 y asistimos a otro tipo de eventos relativos a nuestra carrera. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, los alumnos están con muchísimas oportunidades de conocimiento y de poder experimentar la carrera o lo que están aprendiendo de manera inmediata con todos estos eventos. Ahora creo que tenemos por ahí preguntas de la gente que está viendo esta presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. Vamos a darle unos minutos. Evelia nos pregunta, ¿qué necesito para estudiar esta carrera? Pues bueno, ¿qué necesitas, Evelia? Mucho entusiasmo, mucho ánimo, una gran consistencia para afrontar cualquier reto. Evidentemente las cualidades que mencionamos, de curiosidad, de deseo de innovar y sobre todo ese deseo de superación. Muchas gracias, maestro. Ahora nos pregunta Luis, ¿cómo les va en Querétaro a los egresados de esta carrera? Mira Luis, Querétaro es una ciudad en pleno crecimiento. Es de las principales ciudades en México con mayores perspectivas. Actualmente tenemos muchas empresas del sector industrial que están viéndose en la necesidad de competir directamente con empresas tanto nacionales como transnacionales. La economía global genera competencia y las empresas buscan cada vez más llegar o hacer llegar sus productos a los consumidores. Entonces tenemos una gran vasta de oportunidades en el mercado querétano. Muchas gracias, maestro. Ahora nos pregunta Mariana, ¿quiero ser, o bueno nos dice, quiero ser publicista, ¿esta carrera me sirve? Por supuesto que sí. La mercadotecnia es una rama general y la publicidad es una rama muy específica. Pero la carrera de mercadotecnia te da esa preparación. Ya vimos que tenemos un diplomado de competencia que nos da mucha formación en el área de publicidad. Y por supuesto que para entender mejor cómo hacer llegar un mensaje a un consumidor, a un cliente final, esta formación de mercadotecnia te sirve. Muchas gracias. Ahora nos pregunta Marco, ¿es necesario el inglés? Marco, pues yo te diría que es necesario, sí, en esta carrera y en todas. Actualmente no puedes deslindarte de un idioma extranjero, mucho menos del inglés, porque es el idioma de los negocios. Entonces, si vas a estudiar mercadotecnia, necesitas saber inglés. Y no nada más para la carrera, sino ya para en general, tenemos que ser bilingües, maestro, ¿no crees? Así es. Muy bien. Pues bueno, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Ahora yo les voy a platicar a todos aquellos que están interesados en inscribirse a esta licenciatura y mercadotecnia, ¿cuál es el proceso de inscripción que deberán de llevar a cabo para poder integrarse a la familia de Guerrero de los Cuauhtémoc? Primero, son cinco pasos muy sencillos. Es aplicar primeramente un examen de diagnóstico que se presenta los miércoles y los sábados a las... Bueno, los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana. Una vez aplicando tu examen, te entregaremos una solicitud de inscripción junto con referencias bancarias para que puedas realizar tu pago. Esta solicitud de inscripción deberás llenarla en casa junto con tus papás y acudir posteriormente ya sea a una sucursal bancaria o por medio de una transferencia para poder hacer el pago correspondiente a la licenciatura o de tu inscripción. Una vez que tengas realizado tu pago, vas a recaudar ciertos documentos que te vamos a pedir para que puedas completar tu expediente en la universidad como acta de nacimiento, certificados médicos, certificados de bachillerato, o constancias de estudios. Y una vez que tengas todos estos documentos, te acercarás directamente al departamento de promoción de la universidad con un asesor de desarrollo profesional y él te va a ayudar a poder formalizar directamente tu inscripción ante el departamento de servicios escolares. En este momento y por la contingencia de COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, estamos aplicando un proceso de inscripción a distancia. Este proceso de inscripción es casi similar a lo que generábamos anteriormente, pero se acortan un poquito los pasos y tendrías que estar completamente en casa. Primero pues es aplicar un cuestionario inicial que se presenta de igual manera los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana. Cuando termines este cuestionario, un asesor de desarrollo profesional se pondrá en contacto contigo por WhatsApp o vía telefónica o por correo electrónico enviándote tu solicitud de inscripción, referencias bancarias para que puedas hacer el pago directamente en el banco o puedes acercarte a alguna ventanilla o hacer una transferencia inclusive por alguna aplicación de celular que puedas hacerlo de manera inmediata. Y posteriormente, cuando tengas llenada tu solicitud y realizado el pago tengas tu comprobante, se lo enviarás directamente a tu asesor de desarrollo profesional junto con tu comprobante de pago. Él formalizará tu inscripción ante el departamento de servicios escolares de la universidad y se pondrá en contacto contigo para poder formalizar todo esto, toda tu inscripción directamente con nosotros. Si quieres tú confirmar tu cuestionario inicial o tienes alguna duda con respecto a la licenciatura o algo por el estilo, estas son las maneras en que tú puedes contactarnos. Nuestro teléfono de WhatsApp o nuestro número de WhatsApp es el 442-334-2901. Puedes mandarnos un mensaje o puedes marcarnos por teléfono. Estamos disponibles todo el tiempo para ti. Y también puedes mandarnos un correo electrónico o puedes mandarnos un correo electrónico a informes.ucq.edu.mx. Igual podemos responderte o te damos respuesta lo más pronto posible una vez que nos mandes este mensaje. Y también por nuestra página de Facebook. Aquí nos puedes mandar un inbox y podemos responder todas tus preguntas. Y pues bueno, para recordarles que tenemos examen el día de mañana para que puedan hacerlo el miércoles a las 4 de la tarde. Y los esperamos próximamente. Maestro, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicarnos acerca de la carrera de Mercadotecnia en la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias, Javier, a tus órdenes. Y pues bueno, los esperamos la próxima, amigos, con muchísima más información académica de nuestra oferta académica de la Universidad Cuauhtémoc. Y los vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!